Hay decisiones que sentencian el tiempo que nos queda por vivir Decisiones tomadas que tienen consecuencias Con la libertad de transformar tu futuro Y cuando las decisiones no son las correctas Bueno, tu corazón se llena de cosas vacías Pensamos en no poder cuando si se podía Estoy creyendo todavía en poder regresar el tiempo Pero el peso de la carga aumenta al recordar nuestros momentos Fue fácil decir adiós, tú estando cerca de mí Difícil es regresar y estando lejos de ti Si ahora estuvieras aquí, lo dudo, pues te fallé Pero te diría con acciones lo que por tanto callé Fui un tonto al no ver cada oportunidad que me dabas desde un principio Pero mi incredulidad no me dejaba Y sé que no valore nada, te ofendía y no lo pensaba Mientras otros te anhelaban, yo con otras soñaba Sé que no valore nada los abrazos que me dabas La forma en que me mirabas, lo mucho que me cuidabas contigo en la arena Yo me acostaba, hoy tu calor y tu olor siguen presentes sin despedirse Y mantienen vivo el amor que hoy lucha por extinguirse Aunque un día prometí nunca llegar a buscarte Pero nunca te prometí que podía dejar de amarte Ojalá puedas escucharme Sé bien que no me olvidas, mírame Yo formo parte de tu vida No puedo vivir sin ti En todo siempre fuiste la primera en mí Porque contigo yo aprendí a crecer Me enseñaste a ver tu hermosura La mujer con más ternura que yo pude conocer Me enseñaste a ver tu sonrisa La línea más perfecta que se pueda dibujar Con la capacidad de sostener lo que pueda pasar Así sea mal o bueno, tú disponías a ser feliz Es un tesoro que no supe darle el precio junto a ti Fueron muchos los reclamos que te hice sin darme cuenta Que nunca te recordé Que te amo Pero yo te amo Y sí, fui un tonto, lo sé Y sé que no valoré nada Te ofendía y no lo pensaba Mientras otros te anhelaban Yo con otras soñaba Sé que no valoré nada Los abrazos que me dabas La forma en que me mirabas Lo mucho que me cuidabas Y aunque hoy estés con él No puedo decirte que se ven mal Porque te mentiría Y no quiero hacerlo de nuevo De hecho, te ves más feliz con él Pero yo te amo tanto Eso sí quiero hacer de nuevo junto a ti Pero no debo No debo pedirte que no seas feliz Es más, si hoy me acerco a ti Es para decirte que no te haré más daño Solo dame esa oportunidad Para estar juntos siempre o siempre Te recordaré mentalmente Cuánto te extraño Yo te extraño demasiado, mi amor Y aunque me arde el pecho, por favor Dime que estarás muy bien Aunque me duela Un día prometí nunca llegar a buscarte Pero nunca te prometí Que podía dejar de amarte Venezuela, mi Venezuela Aunque muchos no crean en ti No te valoren Yo sé Lo que es no querer luchar por ti Pues por todo eso yo pasé Y hoy te prometo nuevamente Que me quedaré a tu lado Y te declararé cada día Que estoy perdidamente enamorado Te llevaré con orgullo Compartiré tu alegría Yo lucharé por lo tuyo Porque yo soy tuyo Y tú eres mía Pido al cielo que me ayude Pues por ti daré mi vida En mi corazón estará siempre Mi hermosa patria querida Porque yo soy tuyo Y tú eres mía Yo lucharé por lo tuyo Es que no pude dejar de amarte Perdóname Venezuela Pero no puedo dejarte Hay decisiones que sentencen el tiempo Pero el amor transforma la vida Y la vida de este país La he transformado con mi amor Desde su creación He estado con ella desde el principio En cada sufrimiento Fui yo el que puso mi sentir De lucha y valentía Para librarla de la esclavitud Soy yo el que les da valor a ustedes Mi Padre Les ha dado el honor De vivir en esta tierra de gracia Tierra hermosa Que con mis manos levanté E hice un pacto De exaltarla entre las naciones Necesito que los venezolanos Se unan Que tú Tú y tú Puedan creer Que no pierdan sus esperanzas Porque días de gloria Vienen para ella Yo te coloqué en esta tierra Con un propósito Que va más allá De alcanzar un sueño personal A Venezuela le di riquezas La hice con montañas Con llanos Con bellos mares Y paisajes Que manifiestan mi grandeza Y aunque todo eso Me da alegría Yo me glorivo en su pueblo Gente hermosa Gente que llena mi corazón Con su alegría Gente humilde Que se esfuerza Y lucha Para superarse día a día No dejaba de pensar en ustedes En el momento En que morí en la cruz No puedo dejar de amarlos Y dime ¿Qué harás tú?